Y estamos orgullosamente formando parte de la programación de Radio Tormenta en Morelia, Michoacán. Por favor, síganos en redes sociales. Esta es la forma en la cual millones de personas, no es una moda, millones de personas se están informando en el mundo. Millones de personas se están informando en el mundo. Así que usted puede formar parte ya de esto que es una realidad. Y si no está activo en redes sociales, ábrase su cuenta en Twitter y ábrase su cuenta en Facebook. Nos puede seguir en Twitter. Nuestra cuenta es arroba Juan José Rosales. En Facebook, ubíquenos como Frecuencia Informativa Libre. Déjeme platicarle rápidamente que a raíz de las gestiones realizadas por el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, actualmente se encuentran en proceso más de 40 obras de infraestructura básica para el disfrute del viajero por un monto global histórico de 140.7 millones de pesos obtenidos de una mezcla de recursos. El avance de las obras es variado. En algunos casos se encuentra en proceso de licitación, mientras que en otros la construcción se encuentra en marcha en diversas fases del proceso. Esto lo informó el secretario de Turismo en la entidad, Roberto Monroy García. En este contexto, recién iniciaron acciones de mejoramiento de imagen urbana en calles del Centro Histórico de Morelia, Pátzcuaro, Heróngarícuaro, Santa Clara del Cobre, Chavinda, La Piedad y Quiroga. De igual manera, están en proceso trabajos de infraestructura en las plazas Morelos y Mártires de Uruapan. Una segunda fase de restauración del ex convento franciscano de Sinsunzan. El inicio de rehabilitación del Centro Recreativo Municipal de Acuizio del Canje. El inicio del desarrollo de un centro ecoturístico ligado a una reserva natural donde habitan cocodrilos en Coahuayana, entre otras obras. Apoyar a los que menos tienen y velar por la felicidad y el sano desarrollo de los más pequeños es parte del trabajo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Morelia, el DIF Morelia, el cual preside la señora Margarita Oribio de Lázaro, quien entregó más de 170 juguetes a niños de las comunidades de Jerecuaro y Tunamanza, pertenecientes a la tenencia de Chiquimitío. Una sonrisa se dibujó en el rostro de los pequeños ante los regalos que les llevaron la presidenta del DIF, que estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Social, Rosalba Vanegas, para repartir entre niñas y niños muñecas, pelotas, juegos de té, carros y juegos de mesa. La alegría de los pequeños que recibieron un juguete y el agradecimiento de sus padres se hizo presente durante la repartición, donde la señora Lorena Corona Moreno, madre de uno de los beneficiados, agradeció el apoyo. La señora Margarita Oribio destacó que este es sólo un pequeño gesto de que la administración que preside Wilfrido Lázaro está preocupada por gobernar para todos los habitantes de Morelia. Ante el Pleno del Poder Legislativo, la diputada Adriana Gabriela Ceballos Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso F a la fracción 1 del artículo 66 del Código Electoral del Estado de Michoacán, en la que propone que cada partido político destine anualmente el 2% del financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, fomentando con ello dar impulso del sector femenino en la política. Esta propuesta brinda la oportunidad de armonizar el marco jurídico estatal al federal, ya que actualmente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales muestra un avance significativo, estableciendo que para la capacitación del sector femenino se deberá destinar cada año el 2% del total que recibe como presupuesto cada partido político en el país. Por tal motivo, subrayó la integrante del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado. Buscamos que todos los partidos brinden la posibilidad de formar y capacitar de manera permanente a quienes los integran, en este caso, a las mujeres. La participación ciudadana es el medio indiscutible del que se puede hacer uso para la prevención del delito. Así lo destacó el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, quien, en el marco de la entrega de equipo de radiocomunicación, cómputo y vehículos dentro del programa Subsidio para la Seguridad en los municipios, mejor conocido como Subsemun, del ejercicio 2012, llamó a los morelianos a ser parte de la formación de políticas, programas y acciones por un Morelia Seguro. El líder de la comuna capitalina, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Elías Álvarez Hernández, el secretario del Ayuntamiento, José Mauricio Fuentes, el coordinador del área de adquisiciones de la Secretaría de Administración y también el director de Seguridad Ciudadana, el comisario Iván Arriaga Soria, fueron parte del acto de entrega del equipo. ¿Qué fue lo que se entregó? 41 radios matra portátiles para uso de los elementos. Esta tecnología ya se ha dicho hasta el cansancio, una tecnología francesa que ya está superada, que ya es una tecnología obsoleta, pero aquí siguen trayendo radios matra. Bueno, 21 radios móviles instalados en las patrullas, tres bases de operación de radiocomunicación, equipo de cómputo para áreas administrativas y también chalecos tácticos para los elementos. Con el propósito de garantizar la tutela de los derechos de propiedad del dulce moreliano como una manera de fomentar y estimular el ingenio, la creación, la producción y el trabajo humanos en los ámbitos de la industria y el comercio, así como incentivar el aumento del consumo interno del producto y constituir una especie de sello de garantía o certificación de calidad con miras hacia su exportación y colocación en mercados más competitivos. El diputado Antonio Sosa López presentó una propuesta para que se declare la protección de la denominación de origen al dulce de Morelia. Esto es muy bueno, ¿eh? El legislador Antonio Sosa explique, apréndase bien ese nombre porque es alguien que sí pensó. El diputado Antonio Sosa enfatizó que hoy Michoacán, concretamente en Morelia, se cuenta con una industria que no ha sido explotada debidamente, la industria del dulce regional moreliano, la cual es una de las primeras actividades económicas en esta ciudad. Las empresas productoras de dulces de la capital michoacana utilizan materia prima de la región para la fabricación de sus productos. Esto último debe verse como una ventaja competitiva, pues cuentan con disponibilidad de las frutas y azúcares necesarios para producir, por lo que la rentabilidad es mejor que la de empresas que tienen que importar materias primas para producir. Detalló que en Morelia se encuentran registradas aproximadamente 3,143 empresas dedicadas al sector manufacturero, del que se desprenden alrededor de 60 y 70 empresas que se dedican a la fabricación de dulce y confituras con materia diferente al chocolate, de acuerdo con los datos del censo 2010 del Inegi. En estas empresas se da empleo directo aproximadamente de 2,000 a 3,000 personas dedicadas a la producción, distribución y comercialización del dulce. Es importante la denominación de origen del dulce regional moreliano, pues esto protegerá el derecho de los productores a usar el nombre que goza de reconocimiento y por otro lado también se crearán normas para que se preserve la calidad y la tradición que rodean a los dulces. Es importante y Antonio Sosa explicó que la propiedad intelectual abarca dentro de su ámbito de tutela una serie de derechos disímiles entre sí, pero que contienen un elemento común, como es la protección del fruto del ingenio y la creación humana en sus distintas manifestaciones. Insisto, una de las pocas propuestas inteligentes que les hemos escuchado a alguno de los integrantes de la 72ª legislatura local, bien por el diputado Antonio Sosa. El día de ayer el gobernador del estado, Fausto Vallejo, anunció que durante este mes realizará una serie de visitas a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios federales, organismos empresariales, representantes sindicales y también acudirá a diversos municipios michoacanos a fin de tratar temas relacionados con el desarrollo socioeconómico de la entidad. En reunión con su gabinete legal, el mandatario michoacano y los titulares de las dependencias revisaron los contenidos de lo que será el primer informe de gobierno, así como el presupuesto a ejercer en el año 2013. Durante este encuentro destacó la voluntad de los funcionarios estatales para trabajar conforme al acuerdo emergente de austeridad, privilegiando la transparencia, rendición de cuentas y creatividad para entregar resultados a la ciudadanía. Y es de esta forma como estamos llegando al final de Frecuencia Informativa Libre este martes 15 de enero de el año 2012. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias doctor Abdiel López Rivera por este espacio en Radio Tormenta. Gracias por el respaldo que le da a este proyecto nuestro compañero Elí López. El productor general responsable de todo lo que hacemos en Frecuencia Informativa Libre es el licenciado Félix Elorriaga. El equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.